Unos ojitos negros me tienen loco Tienen las cosas bellas que me enamoran Con su mirada el corazón me alborota Unos ojitos negros me tienen loco Cuando me miro en sus ojos el corazón me palpita Y quiera robarle un beso para probar su boquita Me muero porque me quiera y de estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga vida mía te quiero tanto Unos ojitos negros me tienen loco Ayer le envió un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Yo quisiera ser la almohada la que acaricia su cara Para decirle al oído tengo un corazón que te ama La de los ojos negros me trae muy enamorado Es la que a mi más me gusta para tenerla a mi lado Unos ojitos negros me tienen loco Tienen las cosas bellas que me enamoran Ayer le envió un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas La de los ojos negros me trae muy enamorado Y es la que a mi más me gusta para tenerla a mi lado Me muero porque me quiera y de estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga vida mía te quiero tanto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!